Amor, ¿qué te parece si hacemos un viaje? ¿Dónde podemos ir? Algún lugar donde estemos descalzos. Quisiera ver un amanecer. Que nuestra hija sienta el mundo. Quizás podríamos hacer algunos amigos. Mientras la comida esté bien, vamos a estar bien. Algo de aventura. O aprender algo nuevo. Cerrar los ojos y sentir el sol. Solo quisiera ver el océano. Suena bien. Solo estar juntos. Los tres. ¡Gracias!